Hola que tal gentecita como estan? Oigan en esta ocasión estoy feliz porque les trago un video que ya tenia tiempo queriendoselos hacer No se por que razón no lo habia hecho Siento que mas que nada era porque era mas echar la platica que el video Como un haul Pero la verdad es que si se los quiero compartir Porque cuando he estado yendo a las convivencias me lo han preguntado mucho Y yo asi de no hay ningun truco o algo asi pero igual Pues como puedes ver en el titulo te voy a dar aqui Te voy a dar 6 tips para que tengas un cutis envidiable Y bueno es que estos 6 tips mas que mascarillas o cosas asi Son de que lo tienes que hacer como aplicarlo en tu vida diaria Sabes? A tu forma de vida, a tu estilo de vida Y la verdad es que si hay un cambio te confieso Yo esto no lo hago siempre Nada mas de pronto cuando me estreso mucho o asi Que de repente se me llena la cara de granitos y de barro Trato de hacer todo esto que ahorita te voy a decir Y la verdad es que veo diferencia a las 3 semanas Aparte hasta que me siento yo muy bien por dentro Si te sientes bien por dentro lo expresas tambien por fuera Y yo creo que del mismo modo si te sientes bien por fuera También te sientes bien por dentro Porque todos somos vanidosos para que decimos que no Pero bueno no es impedimento para que yo deje de hacer videos Y vamos a comenzar Tip numero 1 Diario, diario antes de dormirte lavate tu cara Trata de hacerlo nada mas con un jabon neutro O con agua de rosas la venden en el supermercado No trates de ponerte como que todos los productos del mundo No, nada mas lavate la cara antes de dormir siempre Porque despues de estar todo el dia en nuestra cara A veces nos cae tierra O pues ya ves hay muchos germenes Hay bastante contaminación en el mundo Entonces todo eso le afecta a tu cara Entonces antes de dormir lávala para que te acuestes Y estes con tu cara limpiecita Porque ya la tuviste sucia todo el dia Quieras o no se te ensucia No podemos andar asi como con el Como este que usa Buzz Lightyear No, estaria padrisimo para que no nos pase nada en la cara Pero pues seria chafisimo Tip numero 2 Es muy importante que exfolies tu cara Porque con esto quitas toda la piel muerta Yo se los he dicho mucho y los he invitado muchisimo En muchos videos Les he compartido muchisimas, muchisimas, muchisimas mascarillas de exfoliación Y esto se los sugiero que lo hagan 3 veces a la semana Yo lo hago diario porque soy un obsesivo compulsivo que necesita hallarse la cara Pero osea tu con que lo hagas 3 veces a la semana Pero hazlo parte de tu vida sabes Como lunes, miercoles y viernes me voy a exfoliar la cara Y de verdad, de verdad te va a servir bastante Y de preferencia no lo hagas con exfoliantes de los que venden en el supermercado Yo lo hago pero Tu y mas si eres joven Trata de no utilizar productos Tantos productos en la cara Que ya tengan como mas cosas que ni sepas Yo te recomiendo que el exfolies Puede ser nada mas mezclando miel, azúcar y limón Haz tu exfoliante y hazlo 3 veces por semana De verdad, de verdad que vas a ver el cambio Esto, este consejo me lo dieron una vez Obviamente yo me imaginaba que si funcionaba Pero nunca la había aplicado Y les quiero compartir que Lisette Me compartió una técnica Es tomar mucha agua Pero a veces si sabes que es que el agua no me gusta El agua esta mala Y yo aplique una técnica que me dio Lisette Del canal de Retro Rose Que decíamos como nos vamos a tomar 2 litros de agua diarios O 4 litros de agua diarios Si el agua no es tan buena Bueno a mi la verdad es que si me gusta mucho el agua Pero una técnica para que tomes mas agua Es escoger un vaso bonito Yo tengo este Y vas a decir a lo mejor que esto es demasiado gay Pero la verdad es que a mi me funciona Tengo una jarra en mi refrigerador Y con este calor Tengo una jarra con agua natural, helada Entonces cuando se me acaba Yo siempre ando con esta por toda mi casa Así Es más te invito a que pauses el video Como me dijo Lisette Y te sirvas un vasito de agua Y te lo tomes conmigo De verdad tomar agua No simplemente lo vas a ver Como tu rostro cambia También va De verdad también tu te vas a sentir mejor A la hora de que vas a hacer del baño A la hora de que vas a hacer pipí De verdad es que el agua es vida Y es completamente cierto Y esto va acompañado a de que trates de comer sano Si se te antojan a ti las hamburguesas Si se te antojan a ti los hot dogs Las pizzas Yo creo que como sugerencia te doy Que si te gustan mucho las chucherías Las hagas tu en tu casa Yo creo que no hay nada mejor que eso De que tu limpio Que tu sepas lo que le estas poniendo a tu comida Yo creo que eso es perfecto Y si comieras frutas y verduras De verdad, de verdad, de verdad Que la cara y todo tu cuerpo te lo va a agradecer Yo de verdad los reto a que hagan todos estos 6 tips Durante un mes y medio Y de verdad, si no ven resultados Odienme para siempre Desuscríbanse a este canal De verdad Vamos con el tip número 4 Evita usar tanto producto Más si eres joven Esto yo sé que utilizo muchos productos Y se los he mostrado en muchos videos Pero no está tan bien No sé si sepan que De la piel o lo que sea Tu organismo se va siendo inmune Es como los drogadictos A veces ocupan más, más, más y más Porque ya no es el mismo efecto Igual tu cara Entre más cosas le pones Más va a necesitar tu cara Entonces te sugiero que entre menos Como te digo, lavarte tu cara con una hueita de rosas Nada más Un jabón neutro Si eres joven Ya si de plano eres como un poquito más grande Pues si puedes empezar a usar uno o dos productos Nada más Y de preferencia que no sean así De que tienes 25 años Y ya te pones para las arrugas No Porque a la hora que si te estén saliendo arrugas Vas a decir Chef, no me hace efecto Entonces los invito a utilizar Lo menos que se pueda de productos en la cara Este quinto es que coman sano Pero ya se los dije Después del agua Pues es muy importante que comamos sano Porque es como el agua O sea, tu cuerpo de verdad De verdad sientes el cambio Y el tip número 6 Y el más importante Los granitos siempre, siempre, siempre Ya en lo personal a mí es cuando más me salen Es por estrés De verdad De verdad Tengan mucho cuidado con eso Hay personas que se estresan de más De que por una cosita Si se estresan Otro traguito de agua Piensa que todo tiene solución en esta vida Excepto la muerte Entonces tú aplícate Si una persona positiva Y de verdad que el estrés va a ir disminuyendo Que por una cosita no se te cierre el mundo Trata siempre de buscar una solución Trata siempre de tener una vibra optimista Y aparte de que la gente te lo va a agradecer La gente que está a tu alrededor También vas a evitar ese estrés Que aparte de que te afecta por dentro También le afecta a tu cara Porque coméntame aquí abajo Si tú no has tenido unos días de estrés horribles Que de pronto te llenas la cara de granos Y es como más estrés aún Entonces por favor relájense Hay muchísimos ejercicios en internet Respiración La respiración es muy 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 importante O sea, yo con respiración he podido evitar llorar He podido evitar gritar He podido evitar aventar cosas De verdad, de verdad, una respiración Te estás enojando con tu novio o con tu novia Relájate Piensa las cosas Piensa en frío Cada vez actuamos en caliente Hacemos cosas estúpidas Pero pues somos humanos No somos para cometer errores Pero yo te invito Y la verdad es que también Entre menos estreses Es menos probable que te salgan granitos O que traigas tu cara así horrible Pero bueno, para complementar este video Yo les quiero enseñar algunas cosas Que me encargué de una página De hecho esta página Creo que ya se las había puesto en el video anterior No estoy seguro Pero miren Esta es de esa página Y está padrísima esta camisita Es una playera normal Pero me gustó mucho porque es un corazón Pero miren con barbitas Y me encanta mucho Y bueno, te invito a que te quedes Para que veas todas, todas las pelas que encargué Voy a tratártelas de modelar por aquí No, pero no te invito a que no No, supongo a que no Que no tiene ningúnスト構 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabes que me llevas bastante, bastante, bastante regalándome un pulvercito arriba. Comparte este video con todos tus amigos. Recuerda seguir estos tips y si es que te funcionan dentro de un mes y medio, por favor escríbeme. Los amo bastante y si les gustó cualquiera de estas prendas que les enseñé, las pueden encontrar aquí abajito. Están los links de todas y cada una de estas prendas. Les mando un beso enorme y los veo aquí la próxima semana. De verdad, gracias por estar aquí. Bye.